Yo soy Asiares José Antonio, acá en el barrio Vella Vista Sur, Villacastel. Generalmente en la herrería acá, herraduras, espuelas, frenos así por encar y arreglar, hacer el bocado, todas esas cosas. Y bueno y después con los cuchillos, más que todo trabajo con los cuchillos. De materiales de antes, por ejemplo, machetes, gusados así que están viejos y de tijeras de esquilar, de los curvines que trabajan antes las vigas, cortaban las vigas. Y bueno y después las cubetas, estirarlos acá en la fragua y después terminarlos allá en el esmeril. Y siempre la gente me encarga nada más, no hago en cantidad por ahí, por encargue. Sí, cuando tengo tiempo así lo hago. Bueno en tema de los, para pulir los cuchillos, tengo unos que compré en Capital y de ahí los hice yo también para pulir esos cuchillos. Bueno en tema de herrería mi viejo me enseñó. Generalmente le ayudaba y bueno y él me iba explicando cómo y después bueno ya me decía que lo haga yo, sí, herraduras, esas cosas, sí. Y ya el tema de los cuchillos no, ese ya lo, lo aprendí yo solo, sí. Esto lo tengo que cortar a la hoja. Una vez cortada ya lo tengo que empezar a igualar todo porque en el esmeril. Y de ahí pues una vez que le saque filo queda todo raspado áspero y de ahí lo tengo que pulir. Y este lo trabajo así con cerrucho porque ya estando la madera así lo, lo hago el resto ya con todo manual así, ve. Y bueno y de ahí lo, ya después con la vainita todo para terminarlo, sí. En cambio este, bueno, este otro de tijeras de esquilar, este llevo de madera abajo y después está forrado con cuero. Pero este ya está, está pulido, está todo, ve. Es mucho mejor el filo, le dura más, tiene más duración todo, sí. Nada más que por ejemplo estos son pulidos, no son cromados, a veces se manchan. Si usted lo deja con agua por ahí se manchan, ve, pero de que son buenos porque el material es muy de antes, ve. Sí, y yo no los trabajo, yo los trabajo en frío, únicamente lo que hago de cubeta. Lo hago en la fragua que tengo que templar a veces esas cosas. Pero este, si el material es bueno, sale bueno porque lo trabajo en frío. Ya. No. 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 No.